Conferencias magistrales, intercambios entre especialistas de la salud y con jóvenes de la comunidad formaron parte de la segunda jornada científica de hipertensión arterial y tabaquismo que se desarrolla en la provincia de Matanzas desde el pasado 17 de mayo y hasta el 31, declarado Día Mundial Sin Homo. Factores de riesgo, consecuencias del hábito de fumar en edades tempranas, así como mejorar la calidad de vida de los pacientes hipertensos, estuvieron entre los temas abordados por los galenos en el encuentro efectuado en Cárdenas. Estos eventos son muy importantes. Primero porque el tema de que se trata, que es hipertensión y tabaquismo, dos factores de riesgo de las enfermedades no estar reducibles, que son las primeras causas de muerte, no solamente del cubano, sino también de los malanceros. O sea, se está trabajando en estas dos vertientes. Primero, la hipertensión arterial a través de estos proyectos de matanza es pionero de eso, con el policlínico Carlos Verdugo, pero además ya se ha extendido esta implementación en todo el país, que fue el año pasado en nuestra provincia, en este propio policlínico. El segundo factor de riesgo es el tabaquismo, que es el que si se trabaja y si se previene, hay un mayor impacto desde el punto de vista poblacional para reducir estas enfermedades, porque constituye factor de riesgo de todas las enfermedades no transmisibles, específicamente, bueno, la hipertensión arterial, el asma bronquial, los cánceres, o sea, de todo un conjunto de enfermedades, él es un factor de riesgo muy importante. Con una alta tasa de incidencia del tabaquismo en adolescentes, la provincia de Matanzas lleva a cabo una campaña comunicacional encaminada a prevenir esta adicción entre la población joven. Vamos a llevarla, sobre todo, a las escuelas primarias. Pensamos que va a dar un impacto los niños desean, en este sentido, igual que sus familiares, podemos trabajar con ellos y tratar de prevenir el tabaquismo en esta edad tan importante, porque en la última encuesta nacional de factores de riesgo, encuesta de salud de los mil nacionales, que se vio, que si bien es cierto que se está disminuyendo la prevalencia de tabaquismo en población, se ha incrementado en estos grupos de edades, vamos a decir, en la adolescencia. Entonces, de ahí es por qué llevar a cabo esta campaña en estas edades tempranas. Todo cuanto pueda hacerse desde la profilaxis para cambiar estilos de vida y promover la salud en las comunidades, ocupa a los médicos y promotores de salud yumurinos, con un gran impacto en la población. El camarógrafo José Antonio Estrada e Isis Hernández Milian, Sistema Informativo.